No hay duda, definitivamente hay gente que insiste en dañar a México. Que se esconde en el anonimato con la intención de lastimarnos. De destruir lo construido. Que no quieren vernos progresar, nos quieren ver retroceder. Pero juntos, unidos, nadie podrá detenernos. Porque México es mucho México. Consejo Nacional de la Publicidad es iniciativa privada.